cuando voy a cerrarla me doy cuenta aquí estamos para allá tallahua esta semana se leen dos perayot seguidas nitzabim bayelech para allá nitzabim y para allá bayelech hay yabatot que se leen dos perayot seguidas es por como está organizado el año para que acabemos la torah en simchat Torah siempre a lo largo del año tenemos que pasar por toda la torah esto ya está distribuido según los jajamim bueno estas son de los libros que sacamos lo que vamos a ver hoy es un tema específico que es lo que quiero analizar y desglosarlo desde lo más profundo que se puede hacer el tema que quiero ver, presten atención es que significa Debekut Baayem como se traduce, se sabe normalmente Debekut apegarse a Dios es un tema que me parece fascinante si descubrimos lo que significa o sea hay un tema muy importante del judaísmo que es Debekut Baayem apegarse a Dios y la torah lo trae en esta peraya esto me interesa porque bueno vamos a aprovechar esta peraya para averiguar qué significa apegarse a Dios pero el tema les parece interesante o sea ¿entienden? que es apegarse me puedo apegar a Dios ¿cómo me puedo apegar a Dios? Dios trascendente espiritual incaptable ¿cómo me apego? imposible bueno es lo que quiero averiguar qué significa ¿entendieron? yo sé que la torah me dice que hay una como que hay una misva de apegarse a Dios pero no entiendo cómo realizarla esta misva ¿me siguieron hasta aquí? bueno entonces les di dos hojas una en hebreo y una en español para que sea la clase que sea bien metódica y viene llegar a las fuentes primero vamos a ver dónde figura en la torah el concepto de Bekut Vashem en hebreo se dice De Bekut Vashem De Bekut se traduce normalmente al español debe apegarse ¿está bien? nosotros tenemos que averiguar que semánticamente qué significa la palabra y cuando la torah me ordena que yo haga eso ¿qué tengo que hacer? ¿entendieron? bueno en primer lugar ¿cuántas veces aparece la palabra de Bekut Vashem en la torah? vamos a verlos todos ¿está bien? para descubrir qué significa ¿cómo debe ser la palabra? ¿cómo descubro qué significa? ¿cómo buscarían? bueno ¿qué le parece este método? me fijo ¿cuánto suma la palabra? ¿les parece filosófica ese método? espera ¿están de acuerdo? ver el número de las letras bueno ah esta suma 438 ya sé entonces te busco otras palabras que suman 438 es lindo simpático ¿está bien? no me parece que sea filosófico ¿entienden? no necesariamente verdadero o sea yo porque la palabra sume lo mismo puedo demostrar que eso significa lo mismo y me encuentro una palabra buena una palabra mala y que suma lo mismo es lindo para decirlo después que dimos la clase y lo demostramos ah y suma lo mismo qué bueno entonces la raíz la raíz de la palabra está bien la raíz de la palabra pero cómo sé qué significa la palabra cómo sé qué significa la palabra voy al diccionario agarro un diccionario hebreo español ¿me sirve? no ¿por qué no? el diccionario hebreo me dice de Bekut ¿lo qué significa? no pero lo que habla primero la palabra la palabra de Bekut voy al diccionario dice algo H lo que diga necesariamente esa va a ser la explicación de la palabra en la Torah puede ser que el hebreo moderno tuvo un desarrollo del idioma y a lo mejor hoy en día esa palabra significa eso pero yo tengo que saber qué significa cuando la Torah lo dijo ¿me salgan eso? puede ser que una palabra dos mil años después signifique otra cosa por el desarrollo del idioma entonces el diccionario ¿cuál sería el diccionario de la Torah? ¿el diccionario de la Torah ¿cuál sería? la Torah ¿están de acuerdo? o sea tengo que ver en la Torah dónde figura la palabra y por contexto o por relación con las palabras o cómo está construido el Pazuk puedo deducir qué significa la palabra es el método me parece más 100% ¿están bien? entonces ¿qué hacemos? nos fijamos en la Torah ¿dónde aparece de Bekut Vashem? ¿dónde aparece apegarse a Dios? y aparece en total en toda la Torah cinco veces ¿le parece mucho o no mucho? no mucho la verdad no hay tanta información o sea tengo cinco lugares nada más que me dice apegarse a Dios no es tanto pero a lo mejor con eso son suficientes para entender lo que significa si hubiesen dicho 50 veces a lo mejor tenía más información pero bueno ¿está claro? bueno ¿dónde están los Pazukinkas parece esto? para eso la hoja en hebreo ¿está bien? la hoja en hebreo la hoja en hebreo les trae los cinco lugares que aparece la palabra vamos a ver dónde y lo que vamos a hacer ahora en el pizarrón es anotarlas ¿está bien? muy bien entonces vamos por orden si hasta la última pero allá en la tora está viva ¿está bien? vamos porque me voy a parar primero vamos al número 9 de la fotocopia ¿tiene el número 9? busquen el número 9 número 9 primer lugar que aparece en la tora donde dice a ver si la encontramos rápidamente y la no Pazuk 3 ¿tienen Pazuk 3? sí ahí lo encontraste muy bien para vamos a leer el Pazuk ¿tienen Pazuk 3? sí dice así leo el Pazuk 3 en Ejem arrobote taller asado naive va al peor vuestros ojos vieron lo que le hizo Dios al va al peor va al peor de una idolatría ¿se acuerdan que hicieron una idolatría con las mujeres de Miriam entonces Dios los castigó Kikola y ya será la ha jare va al peor toda la persona que fue detrás del va al peor Ismido Adonai Dios lo eliminó o sea todos los que habían hecho idolatría recibieron el castigo y acá viene la nuestra Pazuk 4 ¿lo ven? y ustedes los que se apegaron a Yem viven hoy en día ¿encuentran el Pazuk? es el Pazuk 4 exactamente del 9 los que se apegaron a Dios viven los que se apegan apegan a Dios ¿está bien? a Dios viven hoy Jaim Kulejem Aion apegan a Dios ¿lo vieron el Pazuk? hasta ahora puedo saber lo que significa apegarse a Dios todavía no tengo mucha información me dice los que hicieron idolatría murieron y ustedes que se apegaron a Dios viven hoy en día le está hablando a esta generación me siguieron hasta el Pazuk todavía no hay mucha información voy al segundo el segundo lugar este es mejor 11 ven el 11 a ver en el Pazuk nuestro que le vimos recién es una orden o me está describiendo algo eso no es una orden me está diciendo los que hicieron esto perdieron y los que se apegaron a Dios viven está bien ¿qué significa? no sé porque me dice que los que se apegaron a Dios viven pero no sé lo que significa apegarse a Dios ¿entendieron? ¿están conmigo? sí segundo lugar 11 es de Barim 10 Pazuk 20 kaf ven el kaf busquen el 11 ¿está bien? ¿lo ven el 11? ah me olvidé de decir que tiene dos lados la fotocopia me vieron ¿no? el 11 es de Barim yud de Barim 10 Pazuk 20 o sea Deuteronomio 10 versículo 20 va el Pazuk el Tadonayo lo deja tirar a Dios temerás oto tabod y a él servirás hubo titback y a él te apegarás ¿me siguieron en el Pazuk? lo tengo que anotar ¿entendieron que hay tres cosas? dijo lo pongo a Dios temerás ¿qué más dijo? segundo y lo servirás tabod lo servirás y te apegarás servirás y a él y a él y a él te apegarás te apegarás y a él te apegarás ¿lo ven? a Dios temerás lo servirás y a él te apegarás ¿me siguieron? ¿ya podemos deducir algo? ¿de qué significa apegarse a Dios? ¿puedo deducir qué no significa apegarse a Dios? de nuevo acá tengo Pazuk me dice Dios me dice ¿qué tenés que hacer? la palabra es hubo titback exacto ¿la ven? bueno de nuevo dice a Dios temerás a él lo servirás y a él te apegarás yo puedo decir ¿puedo deducir ya qué significa apegarse a Dios? todavía no sé qué significa ¿puedo deducir qué no significa? sí ¿y lo contrario a eso? no, lo contrario no no sé si es contrario a lo contrario ¿cómo sabés que es contrario? no, yo digo así hay algo que estoy seguro no es sinónimo de a Dios temerás ¿están de acuerdo conmigo? te pido A, B y C hay algo seguro que C no es A y B porque para qué dijiste A, B y C ¿me siguieron? entonces porque podría decir ¿qué significa apegarse a Dios? apegarse a Dios significa servirlo apegarse es servirlo si vos lo servís estás apegado ¿para qué dijo dos cosas? ¿no dijo? entonces que no me diga te apegues te diga y lo servirás ¿qué es apegarte? ¿no? que me diga así no dijo te digo que lo sirves y te digo que te apegues ¿para qué? acá es importante el libro ¿no me dijo? exacto entonces ya deduje ¿entendió la deducción? deducción apegarse a Dios no es temerlo que podría haber pensado que era lo mismo tampoco es servirlo es algo más ¿qué decís? o sea temiéndolo y sirviéndolo te apegas no necesariamente no necesariamente el corazón me dijo hace dice y a él te pegarás te apegarás está bien la pregunta es ¿cómo entiendes este I? si lo entiendo como una orden lo entiendo como una orden a Dios temerás te ordeno servirás a Dios servirás y tres y a Dios te apegarás ¿cómo entiendes que esto es lo mismo? que es la por lo tanto no es por lo tanto puede ser tercera posibilidad tercer cosa tercer punto que te ordeno no comerás carne con leche cumplirás el Shabbat y te mostrarás el Tefilín puede ser ah por eso el Tefilín es lo mismo que no comer carne con leche ¿no? ah y por qué lo dice al final y lo dice al final porque no sé dijo tres cosas ¿entienden? es diferente en esta situación está bien pero dijo tres cosas no dijo que es sinónimo esto te lleva podría ser es una posibilidad y esto te llevará la pregunta ¿vos cómo lo ves? miren el ayón en hebreo esa es una interpretación tenemos que demostrarlo ¿estás de acuerdo? es lo que queremos hacer en la clase ¿puede ser? puede ser que ¿entendió lo que dice? a lo mejor temor a Dios es la conclusión que sucede después de hacer esto y esto entonces yo te pregunto ¿qué significa apegarse a Dios? y significa lo mismo que esto que dijiste que eso hace pero todavía no me explicaste qué significa no sé qué es ¿qué es? ¿qué es apegarse a Dios? o sea te digo lo temí me tengo que aplicar que temer a Dios después lo sirvo hago las mis bot y bueno y ahora decime ¿qué es apegarte? ¿qué es? ¿qué es acercarse? ¿entendieron? ¿entienden cuál es mi objetivo? aquí quede claro mi objetivo mi objetivo mi objetivo es entender bien qué es lo que Dios me está ordenando ¿entendieron? y ahora hacerlo yo quiero hacer lo que Dios me está ordenando pero si no sé lo que significa no puedo entender ¿está bien? ¿acercarse puede ser como leer la Torah ¿qué? ¿acercarse qué? ¿de qué manera me acerqué? ¿qué hice? ¿qué es lo que hice? ¿cumplí su voluntad? no sé si entiendo una pregunta ¿qué es apegarse a Dios? ¿hice su voluntad? ¿hice su voluntad? ¿servirlo? ya está entonces servirlo y apegarme es lo mismo entonces son sinónimos apegarme es lo mismo que servirlo no es otro punto pero el Pazuk no dijo sean fieles al Pazuk el Pazuk dijo ¿cómo dijo el Pazuk? en el once ¿no? a Dios temerás ¿qué Pazuk era? a Dios temerás ¿está el imperativo? Ulpan ¿estálleme lo queja? tira cuando empiezas en la tabla al principio ¿qué es? ¿qué tipo de verbal es? es una orden a Dios temerás sigo la segunda ototaavod lo mismo también a él servirás te pido otra cosa no te pido solamente que le temas ¿no? ¿están de acuerdo que temer y servir no es sinónimo? porque si no porque dijo a él lo servirás y tercero hubo tirbak ¿cómo está escrito? también como una orden como una orden o sea si quieren eso tendríamos que analizar tirbak es un nivel al que llego después de hacer uno, dos y tres o tirbak es una orden ¿entendieron la pregunta? de nuevo cuando dice a Yem te apegarás es una conclusión a la que llego después de hacer A, les ve dime ¿está? o es una orden de algo más que tengo que hacer aparentemente como está la construcción del versículo es algo más todavía no sé recién empecé tengo para cuatro horas vamos a seguir porque tengo para recién empecé chiquito hay una orden más pues si y no la dije y hay otra más y en su nombre jurarás obvio que está diciendo otra cosa no es una conclusión es otro tema entonces es medio raro que dijo hiciste uno hiciste dos y esto es conclusión de tres y te ordeno la cuatro eso había que traer para demostrarlo está bueno lo que dijo ¿entendiste? después de apegarás te dio otra orden ¿cuál es la orden? en el nombre de Dios jurarás ¿en el nombre de Dios jurarás? ¿es una orden específica o es algo general? ¿cómo así que...? es una orden específica ¿no? ¿qué estás pensando? ¿querés defender? podés defender ¿qué es esa? es lo que estamos descubriendo yo no estoy en contra quiero mostrarle la inquietud eso es lo que estoy haciendo con esto estoy haciendo que piensen estoy haciendo que piensen yo quiero descubrir qué significas de apegar ¿está bien? tercer lugar tercer lugar en el dos esto se cae todo el tiempo porque no traje el otro me lo olvidé me lo olvidé el cosito tercero ¿dónde está el tercero? en el dos en el dos es del otro lado miren este te pasó un fabuloso este me parece fabuloso a ver ¿tiene el dos del otro lado en el medio? miren dice traduzco si vas a cuidar estas misbot que yo te ordeno hacer ahí va ¿qué es lea a Aba? amar a Dios va el tercero amar a Dios sigo la lejet mejor de la Hab ir en sus caminos y la última ¿qué dice? un le da un cabo y un le da un cabo y apegarte a él ¿me siguen? y apegarte a él ¿está bien hasta acá? miren esto está en Debarim 11 Dios me ordena algo ¿qué me ordena Dios? me ordena que llegue al nivel de amarlo que llegue al nivel de ir en sus caminos y que me apega a él ¿me siguieron? ¿están conmigo o no? sí bueno digan algo entonces ¿qué deduzco de acá? ¿qué deduzco? eso primero acá está pidiendo tres cosas una si quieren se haría así miren lo rojo una dos tres ¿entienden? una es amar a Dios otra es ir en sus caminos y otra es apegarte a él me sale algo fabuloso que no hubiese pensado ¿qué hubiese pensado que significaba a lo mejor apegarse a Dios? hubiese dicho que apegarse a Dios es sinónimo de amarlo ¿no? apegarse a Dios es amarlo entonces ¿para qué me dicen las dos cosas? si el pasuk tengo las dos cosas acá me complicó la cosa ¿entendieron? porque acá me dice amarás a Dios me dice ir en sus caminos y me dice y apegarte a él sí ahí te escucho que algo para notar ahí es que en los tres dice apegarte a Dios claro estoy traciendo los cinco que subquime en la Torah pero miren estoy buscando descubrir qué significa apegarse a Dios entonces estoy mostrando los cinco lugares qué significa muy bien eso eso lo que tenemos cinco está bien está bien en común hay que hay que apegarse a Dios ahora perfecto y por descarte quiero ver lo que no significa apegarse a Dios no es amar no es sinónimo de amar ni de seguir en sus caminos exactamente esa es la novedad porque hasta ahora no lo sabía eso eso sí yo podía haber pensado que apegarse ¿está bien lo que dijo? dijo ¿podría haber pensado que apegarse a Dios es sinónimo de ir en sus caminos? a lo mejor ¿qué es apegarse? acercarse acercarse ¿cómo me acercó? imitar imitándolo ¿cómo me acercó? imitándolo ¿qué estoy haciendo? estoy lleno de sus caminos estoy apegado perfecto descubrí apegarse sinónimo y ir en sus caminos pero tengo problema con el paso además ¿entendieron lo que dije? y otra cosa más acuérdense de este punto este punto es importante y un punto más y sigo ¿venes que I? ¿ven el I? ¿qué dice I? cuando decís I ¿qué significa? exacto entonces si es además no es lo mismo ¿entendiste? te contestaste a vos el además fue bueno te contestaste a tu a tu posibilidad que vos dijiste a lo mejor son sinónimos entonces para que se llame más ¿entendiste? acá también tengo libros ¿ves? ahí se dice bueno está estamos de acuerdo ¿sí? es como cuando uno se pegó a una persona pues a veces pasa como ¿sí? a una persona ¿qué piensa mucho en esa persona? o mucho en es como tener siempre tenerlo siempre en la mente está bien está dando una deducción de qué puede significar apegarse apegarse significa lo mejor tenerlo en mente todo el tiempo está bien es una posibilidad ven estoy recién estoy en el I y ustedes ya fueron al BSD estoy en los pesuquín que dice la Torah apegarse a Dios y estoy descartando posibilidades ¿me siguieron? dos más y voy rápido nada más esto quise hacerlo porque me interesó esto de verlo cuando lo ves es más lindo creo que ya llegué hasta abajo todo ahora ¿entendiste? dos pesuquín más ¿puedo borrar esto? lo borro y ya está y empezamos ¿qué viene a querer mostrar la I que está redondeada? que no es lo mismo de lo que viene antes porque si yo te digo hace uno hace dos yo te digo hace uno hace dos a lo mejor y después te digo hace uno hace dos tres a lo mejor el tres es sinónimo del uno y el dos pero si te digo hace uno hace dos y hace tres el I me dice que es otra cosa ¿entendieron? el I es la que demuestra que lo que te estoy diciendo ahora es algo más y además muy bien como dijo ¿se entendió? bueno cuatro y cinco en los últimos dos pesuquín uno en el doce otro en el uno en el doce en el doce no sé si agrega mucho este un like que lo digo de memoria porque miren el doce últimos quinto renglón ¿tienen? ¿ajaré? 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 y a él temerás si es importante que lo escribas y su bisbot cumplirás y su voz oirás y a él servirás y a él te apegarás es bueno el Pazuk porque tengo seis cosas y ya entonces ya primero deduzco que esta no es sinónimo de ninguna, ni de la 1 y la 2 ¿entienden lo bueno? ¿qué dice en el Pazuc? ¿quién me lo dice? rápido atrás de ayer irás detrás de Dios irás temerás detrás de Dios, tenemos que descubrir qué significa eso también pero no es nuestra clase a él temerás a él temerás ¿qué más? sí, ese me interesó cumplirás un misbot escucharás su voz cumplirás sus misbot escucharás su voz escucharás su voz a Dios lo servirás su voz su voz con Z, ¿no? sí a él a él lo servirás y a él ya pegarás y a él ya pegarás y a él te apegarás está bueno este Pazuc, ¿no? no, digo, está bueno porque tiene un montón de cosas de lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? a ver irás detrás de Dios es un tema que hay que ver qué significa otro tema es temerlo eso ya lo habíamos visto, ¿no? otra es cumplirás un misbot esta la habíamos visto en alguno Pazuc de los anteriores ¿no? la parada ya ha pasado no, en los pisos ¿quién que dice apegarse a Dios? no ¿qué podía haber pensado todavía entonces? que apegarse a Dios es sinónimo de hacer la misbot pero acá dice cumplir a la misbot y al final dice a él te apegarás entonces ya es diferente ¿entendieron? otra escucharás su voz también hay que ver qué significa escuchar su voz ah, es apegarte a Dios no, porque dice a él lo servirás esa la habíamos visto y a él te apegarás ¿entendieron el día al final? sí significa que es algo más ¿entendieron hasta acá? bien y el último Pazuc es el 10 no está la palabra en el 10 de Abak ¿en el 10? sí en el 10 no les dije el 10 ¿les dije el 10? no no esperá, esperá fuiste rápido si la chica ni sabe lo que está en el 10 está bien, ¿entendés? ¿vos leíste lo que dice en el 10? sí pará, si todavía no dice vos lo sabés si nadie sabe nada esperá, abralo y en el número 1 ¿ven el número 1 del otro lado? el número 1 es el Pazuc nuestro si no me equivoco, ¿no? a ver, ¿dónde está? no, lo sé el Pazuc nuestro es el Pazuc de la Peraya Pazuc de la Peraya tercer renglón tienen después de los dos puntitos K es de Barín 30 Pazuc 20 le haba etadonai el oeja amarlo a Dios Lishmoa becalo escuchar su voz u le do cabo y apegarse ¿entendieron? tres cosas nada más dice amarlo amarlo escuchar su voz escuchar su voz y apegarse a él está bien este no sumó mucho, ¿no? y apegarse a él este sumó ya sabíamos que amarlo no era sinónimo está bien que escuchar su voz no era sinónimo y apegarse a Dios ¿me siguieron? muy bien estos son los cinco lugares en toda la Torah que figura apegarse a Dios en toda la Biblia en la Biblia hay otros tres lugares más si no me equivoco son dos en Yashua y uno en Melahim si no me equivoco pero con estos cinco no se alcanza ¿está claro? pero no son muchos lugares ¿no? no son muchos ¿en el siete acá no aparece también? en el siete ustedes me prueban bien a mí, ¿eh? ¿en el siete? ¿dónde está el siete? ¿esto de aquí abajo? ¿esto de acá abajo? no, estos son acá estos son comentaristas sí, sí dice, pero son el piruyín de los Yashamim todavía no dice yo estoy solamente en la Torah ahora ¿me siguieron hasta acá? sí me siento yo estoy en dos sillas no me di cuenta ahora hasta ahora no sabemos lo que significa pero ya descubrimos algo me parece que no es sinónimo de temerlo que no es sinónimo de amarlo que no es sinónimo de ir en sus caminos que no es sinónimo de hacerla a mis bots que no es sinónimo de ¿qué más? de escuchar su voz la verdad no sé qué me queda ¿entendieron la pregunta? es porque es que tantas cosas incluimos que ya no sé qué significa pegarse a Dios porque la verdad que dije todo lo que tengo que hacer como Judy ¿entendieron? bueno ella muy bien agregamos una pregunta más en el número 10 dice todo lo que Dios quiere de ti hay un pasú que dice esto es lo que yo quiero de ti en el número 10 ¿lo tienen 10? miren el 10 se las traduzco al principio que le temas temerle que vayas en tus caminos que lo ames que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma lishmor el mismo tajem que cuides las misbots que yo te ordeno que es raro en este pasú que dice todo lo que Dios quiere de ti esto es lo que yo quiero de ti dice esto es lo que quiero de tú Israel de nuevo ¿me siguieron? de nuevo hay un pasú que dice esto es lo que quiero de tú y Audi esto es lo que quiero ¿qué quiero de ti? que lo temas que lo ames que me temas que me ames que me sirvas que cumpla las misbots y que lo hagas todo de corazón ¿qué no dijo? que la peguen rarísimo ¿entendió la pregunta? si Dios quiere que nos apeguemos a él ¿por qué en este pasú que dice los que yo quiero de ti y Audi no lo dice? bueno está buena la pregunta podríamos haber pensado ah porque apegarse es sinónimo de todo esto sí pero me lo tiro abajo a los otros pesuquín lamentablemente hubiese pensado ah ¿sabes por qué no lo dice? porque es lo mismo de BQB es esto ah sí es sinónimo de esto y esto entonces ¿por qué los otros pesuquín me dice esto y también esto esto y también esto ¿entendieron hasta acá? ¿el qué? ¿entendieron la pregunta? estoy en el estamos investigando así se investiga ¿está claro? bueno empezamos la fusión con Dios pero ¿cómo es la fusión con algo completamente espiritual que es Dios? esa es la pregunta sean santos como yo soy santo entonces como que ah entonces así como es K2 a través de la misma podemos hacer una representación de ayer a ver entonces traducir cuando Dios me ordena apegate a mí apegate a Dios ¿qué me está ordenando? ¿qué tengo que hacer? decime qué tengo que hacer y yo lo hago ¿qué? ¿qué es unirme? hacer mis botes es unirme hago las mis botes y ya estoy unido bueno ¿qué le parece esta deducción? a lo mejor es unirme a él ¿qué es unirme a él? ser como él imitarlo imitarlo eso se dice ir en sus caminos y ya lo tengo en otro el pasuc ¿entendiste la respuesta? acostumbrarse ir en sus caminos es imitarlo en sus conductas o sea así como él es misericordioso tengo que ser misericordioso así como justo tengo que ser justo y hay un pasuc que dice ir en sus caminos y apegarte entonces apegarte no es sinónimo de ir en sus caminos es un acertijo esto puede tener que ver con eso pero todavía no sé lo que tengo que hacer o sea ¿qué es lo que yo tengo que hacer para cumplirlo? ¿entienden? esa es mi pregunta sí puede tener que ver con que me eligió pero ¿qué tengo que hacer? o sea así como me ordena servirlo quiero saber qué tengo que hacer cuando me dice amarlo o a lo mejor no tengo que hacer nada es algo automático es algo automático pero está en imperativo está en imperativo ¿está en imperativo? sí bueno vamos a empezar de que estaba diciendo que apegarse a él es seguir y no decía eso que son dos cosas diferentes apegarse y seguir y seguir sus caminos sí son dos cosas diferentes pero estamos discutiendo pero es que ella dice que no hay que imitar no yo estaba diciendo que apegarse a él no era imitarlo no pero tú dijiste no te puedes imitar a él porque no puedes ser como él pero te dije o sea si él es justo obvio nunca puedo ser como él imitarlo es imitarlo en su manera de actuar imitarlo en su manera de actuar se dice en la Torah ir en sus caminos perfecto tengo un pasú que me dice irás en sus caminos y también te apegarás ah entonces apegarse no es sinónimo de ir en sus caminos está todo de acuerdo ¿no? la clase de hoy en día la clase de hoy no es que significa amar porque es otra clase que significa temer esa es otra clase que significa servir a Dios esa es otra clase que significa ser las mismas en general entendemos lo que significa interesante ¿no? que hay un pasú que me diga servirás a Dios y harás las mismas hubiese dicho servir a Dios es lo mismo que hacer las mismas ¿no? ¿qué me está diciendo? ah pero interesante hay un pasú que me dice servir a Dios y hacer las mismas interesantísimo ¿está bien? la clase de hoy es un concepto tipo jasídico un concepto que se habla mucho hoy en día en lo espiritual ¿no? en la cábala venimos al mundo a pegarnos a Dios en el jasidut le encanta esta palabra yo quiero saber la Torah cuando dice apegarse a Dios ¿qué significa? punto ¿entendieron lo que tengo? ese es el objetivo sacar el mal sacar el mal bueno ese es una posibilidad es una posibilidad hay que podría ser está bien pero de podría ser no demostró nada tengo que demostrar que en el tanaje apegarse es sacarlo el mal voy a tener que demostrar eso o sea ¿de dónde lo deducís? ¿de qué pasó? ¿cómo? pero está bien dijiste algo nuevo interesante quisiste decir algo diferente a las seis cosas está bien la manera de deducir ¿entendieron? ¿qué es representar a Dios que haga que santifique el nombre de Dios? igual ¿por eso se dice santificar el nombre de Dios? ¿para qué va a utilizar otra palabra? el pueblo es el encargado de los representantes o sea ser los representantes de Ayem en el mundo sí pero ¿cómo llegaste de apegarte a Dios? está bien está linda la explicación pero ¿de dónde? Tania dice vamos a seguimos sigo ¿está bien hasta acá? bueno va la hoja en español ahora vamos llevadero más rápido pero esta fue toda la parte investigativa del tema tienen apegarse a Dios esta es la hoja sí del libro este que sacamos de Parayat de Barim que analizamos los temas lindos va leo el texto de Barim 30 Pazuk 19 es nuestro versículo de la Perayat nuestro Pazuk pongo por testigo ante ustedes soy a los cielos y a la tierra de que os di para escoger entre la vida y la muerte la maldición y la bendición y elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia eso es para hacer otro Yigur pero no es el nuestro de hoy es otro si quiere lo hacemos ahora este es nuestro Yigur para amar al eterno tu Dios escuchar su voz y apegarte a él pues él es tu vida y la extensión de tus días ¿está bien? este es el Pazuk nuestro que de aquí empiezo ya les mostré los otros cuatro Pazukim en total son cinco interesante todos los Pazukim que hablan de apegarse a Dios están en un libro solo no están en Berejit no están en Shemot no están en Baikra y no están Bamidbar solamente en Debarim interesante ¿no? o sea como que el tema de Debekud Bayem quedó para el último libro o sea Moshe Rabenu no lo tocó el concepto en otros libros ¿por qué será que se lo lleva Debarim? o sea vemos que Debarim el último libro de la Torah se lleva a muchos temas ¿está bien? preguntas que tenemos que contestar vamos a las preguntas una ¿qué significa apegarse a Dios? esta es la pregunta central ¿no? muy bien pregunta dos ¿acaso es posible apegarse a Dios? Dios no es algo físico a lo que puedo acercarme y estar junto a Él ¿entiendes el problema? apegarse normalmente es algo que se apega ¿no? ¿cómo se dice? pegamento en hebreo Debek está bien entonces pegué pegamento lo pegué pero ¿cómo me apego a Dios? Dios es completamente espiritual ¿de qué manera? tres imitando es lo que queremos descubrir ¿apegarse a Dios es un nivel espiritual difícil de alcanzar? eso también es interesante ¿eh? ¿es difícil de alcanzar? vos decís pero suena difícil porque dice apegarte a Dios suena como algo súper esotérico súper espiritual ¿por qué decís que no? porque si fuese algo difícil ¿cómo la Torah me ordena? al gato difícil ¿no? si la Torah me lo ordena tiene que ser algo claro tiene que ser algo que cualquier judío puede hacer ¿no? pero ¿Dios va a ordenar algo que solamente algunos pueden hacer? no o sea que tendría entonces de nuevo entonces cuando yo interprete lo que significa tiene que ser algo factible ¿entendieron? no puedo traer algo súper 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 van a ver lo que dicen los comentaristas cuarta si es algo muy elevado entonces es algo que todos pueden lograr esa es la pregunta ya si fuese algo muy elevado medio raro pero a lo mejor apegarse a Dios es algo espiritual ¿se trata de adquirir un nivel especial o es algo sentimental? a lo mejor apegarse a Dios tiene que ver con reggae con sentir algo no sé vamos a ver en todos estos casos que mencionamos implica hacer ciertos actos a la práctica o sea cuando la Torah dice te apegarás a Dios ¿me está ordenando hacer algo? ¿o no? ¿entendieron? o sea ¿hay una orden de hacer algo? ¿o no? en la práctica si se trata de uno de los objetivos más importantes miren que esto acá vienen tres preguntas buenísimas a ver si les interesa ¿por qué en el versículo en donde dice qué es lo que Dios pide de nosotros no figura a este nivel? esta fue tu pregunta que fuiste muy bien en el pasuque dice todo lo que quiero de ustedes no dice te apegarás es verdad que en otros pasuquines lo dice pero hay un pasuque no lo dice es raro ¿no? ¿por qué no figura los diez manamientos? ¿eh? ¿es algo muy importante apegarse a Dios? seguro ¿ah? ¿y los diez manamientos? no figura ¿en el Shema Israel? en el Shema Israel está todo ahí ¿en el Shema Israel no está de apegarte a Dios? qué raro ¿entendieron la pregunta? tenemos que contestar ¿por qué no figura en el Shema Israel y por qué no figura en los diez manamientos? ahí tenemos una tarea difícil ¿por qué este concepto figura al final del versículo luego de otro concepto importante? perfecto esta pregunta también es nueva esta no la hicimos siempre en los cinco pesuquines que dijimos siempre menos en una esperen ¿eh? siempre viene después de amarlo después de temerlo después de servirlo después de... siempre viene al final ¿por qué siempre viene al final? eso es lo que hizo que ustedes interpreten que a lo mejor es una conclusión de todo ¿por qué siempre viene al final? en un pasuk no viene al final pero después dice y a él jurarás en su nombre que es algo específico pero siempre viene después de temor siempre viene después de amor siempre viene después de escuchar su voz siempre viene después de hacer las mismas ¿entendieron la pregunta? al lugar de la pregunta ¿por qué viene al final? ¿va? me adelanto esperen les pregunto a ustedes digamos que ustedes no saben ¿hay algún libro en el Tanás que sería para ustedes sinónimo de apegarse a Dios? algún libro en la Biblia que es sinónimo de apegarte a Dios bien ¿están de acuerdo? Tehilim es super apego a Dios ¿no? acá va la pregunta interesante en todo el Tehilim no figura ninguna vez la palabra apegarse a Dios ¿qué cosa? esto sí que es un acertijo total ¿entiendes? ¿cómo puede ser? el libro de más apego a Dios que hay Tehilim yo no entiendo un libro ¿no? uno cuando lee Tehilim te sentís re apegado a Dios ¿no? bueno busco bueno a ver ¿dónde aparece la palabra apegarse a Dios en Tehilim? ¡Ninguna vez! es porque es el resultado bueno pero decilo bueno decilo no lo podés decir en el último pasú decilo en algún pere David Amélez ¿por qué no lo decís? ¿entiendes? si no aparece nunca digo wow hay algo raro acá no entiendo esto es el clásico y no aparece ninguna vez ¿entendieron? va ¿por qué el único individuo otro que fue descripto con esta cualidad que se apegó a Dios fue Hisquiao en todo el Tanaj ¿hay alguna persona alguna persona que la Torá que el Tanaj diga ¿él se apegó a Dios? hubiesen dicho Abraham Abinu ¿no? hubiesen dicho Moshe ¿no? no hay uno solo el rey Hisquiao ¿está bien? ¿qué tiene el rey Hisquiao de tan elevado para que él se lleve esta propiedad? ¿entendieron la pregunta? ¿por qué el Tanaj no le dio esta característica a otros? ¿por qué se la dio Hisquiao? ¿por qué en el libro de Tehilim que naturalmente supondríamos que es el libro que más trata acerca de apegarse a Dios no aparece en él ni una sola vez este concepto? ¿hay alguna pregunta más? hasta aquí la pregunta agrego una más si quieren pero ahora ahora descubrí qué significa ya me hace ¿entienden? yo hubiese pensado apegarse a Dios es algo que es un sentimiento de tanto apego de tanto amor a Dios de que me siento cuando rezo me siento reconectado de Bekut Vashem esa conexión que tengo en Tehilim te reconecta sí en Tehilim no aparece nunca de Bekut Vashem wow entonces de Bekut Vashem significa otra cosa entonces de Bekut Vashem significa otra cosa puede ser estudiar Torah porque digo Tehilim no es estudiar Torah es alabar así es un poema cualquier Torah y uno de los otros podría haberse apegarse a Dios sí pero ¿por qué en Tehilim es obvio que no diga apegarse a Dios? porque son alabanzas Tehilim tenés de todo hay alabanzas hay dice la importancia de cumplir Torah hay un montón de Tehilim pero en Tehilim tenés un montón de capítulos de Tehilim que dice tenés que ir en el camino a las Mitzvot ir a las Mitzvot es lo más importante hay un montón pero la Torah te explica las Mitzvot ah bueno está bien entonces voy a decir de Bekut es explicación y en Tehilim es rezo está bien es una interpretación posible está bien es una interpretación posible que Tehilim es rezar puede ser algo que tenga que ver con la Torah puede ser muy bien perfecto quiero que sepan cuál es mi metodología para que siempre sepan cómo es hago preguntas para incentivar la curiosidad y después empezamos a desarrollar todavía no contestamos contestamos al final ahí contestamos todo está bien y estas son las posibilidades de respuestas posibles que siempre damos así chiquitas que tiene razón es una posibilidad habría que ver si es congruente con todo el Tehilim si es congruente está buena congruente que en todo el Tehilim de verdad ese tema no se trata y por eso esa palabra no apareció en el Tehilim está bien podría ser porque el Pasuk dice para amar el eterno a tu Dios escuchar su voz y apegarte a él como para amarlo no entre en ese porque hay que ver el contexto de todo esto es lo que Dios quiere que lleguemos pero es verdad no entre en el para porque mi objetivo ahora solamente es analizar qué significa de Bekutación pero está a lugar la pregunta ¿se entendió hasta acá las preguntas? ¿por qué te parás? se paró me enojo me enojo porque se para bueno ahora vamos a hacer así vamos a contestar todas las 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 preguntas las preguntas voy a contestar voy a demostrar qué significa de Bekut Boshem ¿está bien? pero primero ¿cuál va a ser la metodología? ver lo que dicen los sabios de Israel los hajamim a lo mejor te dice una aplicación te voy a decir ¿entienden? vamos a ver lo que los hajamim explican y después traer nuestra interpretación obvio que está basada en los hajamim pero no voy a inventar algo ¿está bien hasta acá? hacemos un recreo y contestamos chuf